Mato a muy temprana edad, por eso vivió tomado Luego superó su trauma aliento, duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva hondeado El señor se la navega, con su cuerno por un lado El señor se la navega, con su corazón en el aire Y si cuando lo deseas me sientes, la deja a mi actuaridad Así todo llega al mariente Una vez que me sigo a la tarde, de todos aquellos los que siempre han bajado No es tan igual que no quieren pagar, no quieren brincar No quieren brincar, no están bajados No es tan igual que no, no es tan igual que no No es tan igual que no, no es tan igual que no No pueden encontrarme en armas, por eso que ahora Warning No pueden carenos aproximadamente, de todos aquellos los que siempre han bajado Si a qué paso la razón me le pido la risa, por allá volvió un amor. El mundo que era cariño, el mundo que nos dejó, y los otros deseamos. Por allá, el mundo que nos dejó, y los otros deseamos. Si a quéretsa es cariño, y los otros deseamos. Si a qué paso la razón me le pido la risa, por allá volvió un amor. Y a qué paso la razón me le pido la risa, por allá volvió un amor. No se condena la luz, no se condena la luz. Son pristes que yo tengo cuando estoy enamorada. No se condena la luz, no se condena la luz. Son pristes que yo tengo cuando estoy enamorada y me ha Ford, yo estoy estimulado cuando estoy enamorada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!